En tres días Cristo resucitó Yo soy el Señor Este domingo primero de abril, tú eres nuestro invitado especial Estaremos celebrando juntamente ese momento crucial que Jesús venció sobre la muerte Acompáñanos, tenemos actividades para los pequeños como un egg hunt, face painting y más Ven, se parte, el domingo ya viene No vas a parar, inclusive en ti el hecho está